¿Qué es lo que estamos viendo en este salón en este momento? Es una presentación de talleres de ciencia y tecnología atendidos principalmente por estudiantes de Tecnología de Ciudad Juárez de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecatrónica, Mecánica y Electromecánica apoyado por niños, un grupo élite que estamos preparando como instructores a IRT que ellos ya han recibido una capacitación durante unos seis meses anteriores y van a estar trabajando, vamos a recibir niños de primaria en talleres de eléctrica, electrónica y mecatrónica y jóvenes de secundaria para que reciban también estos mismos talleres allá tendríamos una presentación de Legos Maestro allá tenemos la parte de mecatrónica para secundaria, electrónica para secundaria esto es eléctrica para secundaria, electrónica para primaria, eléctrica para primaria, mecatrónica para primaria tenemos una presentación del manejo de un robot de la marca Festo estamos vinculados con ellos, allá van a hacer unos experimentos para el lanzamiento de unos cohetes con aire comprimido perfecto y también estamos vinculados con National Instruments que son los que nos están apoyando en el trabajo de los bomberos estamos viendo cosas no muy novedosas para los niños como es la robótica, como es la electrificación de las casas es algo muy simplificado para niños, estamos hablando de primaria de primaria y secundaria y secundaria y entre lo que están viendo, ¿cuál es el objetivo? ¿qué es el seguimiento? ¿se lo va a dar o nada más es una demostración? el objetivo es despertar en los niños el interés por la ciencia y la tecnología ya que en nuestro país necesitamos ingenieros y hay que empezar a sembrar las semillitas desde ahí que ellos busquen crear tecnología en un futuro y obviamente buscar que sean ingenieros que sean ingenieros ahí con nosotros en el TEC de pasada y voy a girar ilimitadamente ok lo detengo es para es el común de los contactos esta es la corriente de los primeros y esta es la corriente de los primeros esta es una semilla a ver puedes prender uno para ver cómo funciona? sirven con el de solar y aquí no hay sol por eso no salen Este si funciona, este es un seguidor de comida Funciona así No lo confundan